El mundo de los fraudes es algo que está en todas partes, pero si se juega con la cultura de las personas es algo inaudito. En 1898, Louis de Rouguement relató en una conocida publicación una aventura que todos tomaron como auténtica durante mucho tiempo, y según la cual, tras haber naufragado en las costas de Australia, había participado en festines caníbales. Se había construido una casa con conchas perlíferas, había mandado mensajes en lenguas utilizando pelícanos, y había cabalgado sobre tortugas de 270 kilos, entre otras cosas, incluyendo también el haberse curado de una fiebre durmiendo dentro de un búfalo muerto. Las sociedades científicas invitaron a Rouguement a pronunciar conferencias sobre su aventura antropológica, y hasta publicó un libro que causó sensación titulado, 30 años entre los caníbales de Australia. Cuando fue descubierta su farsa, viajó a África del Sur, donde dictó algunas otras conferencias anunciándose como el mayor embustero del mundo. Este Rouguement lo tenía claro, si contando mentiras ya no sacó provecho, lo sacaré contando como cuento las mentiras. Otro de los casos más sonados de estafa o fraude fue en 1972, cuando el gobierno filipino anunció el descubrimiento de una tribu que nunca había tenido contacto con la civilización. Los Tazadai eran 26 individuos, vivían en cuevas y se alimentaban de frutas y pequeños animales, no cazaban ni criaban animales, entre otras muchas cosas que no hacían. Calcular el tiempo, metales, arte, armas, no tenían vocabulario para la guerra, domesticación y otras actividades de la civilización les eran completamente desconocidas, ni siquiera habían visto el mar. El gobierno de Fernidan Marcos estableció en la región una reserva de 187 kilómetros cuadrados para protegerlos. En los videos que hay de este documental, se pueden ver que dicen lo siguiente. Los Tazadai tampoco tienen en su lengua una palabra para pelear, no tienen concepto de guerra ni idea de la violencia. Todo hacía pensar que habían descubierto la tribu ideal, en la que la paz y la concordia era posible entre todos los hombres. Bajo la amenaza de una avalancha de investigadores y con la misión de cuidar aquella ricaza etnográfica viviente, se creó el PANAMIN, una agencia gubernamental dedicada a la protección de las minorías étnicas. El Izalde asumió la dirección, el presidente del país, Ferdinand Marcos, declaró que se destinaba a una zona de 20.000 hectáreas como reserva protegida para el uso exclusivo de los Tazadai. El acceso al parque natural estaba absolutamente restringido y solo se permitía la entrada excepcionalmente de grupos de periodistas y estudiosos que llegaban en helicópteros y desembarcaban sobre plataformas pequeñas que habían construido sobre las copas de los árboles. De este modo ya estaba todo organizado, llegaron a tener hasta una portada del National Geographic en 1972, incluso se llegaron a publicar libros al respecto. La cadena televisiva DBC ofreció 50.000 hectáreas a El Izalde para que le permitiera hacer un documental de la tribu, pero como todo engaño tiene que tener su fin, y un buen día, llegó. En 1986, Oswald Eaton, un periodista suizo, llegó hasta la tribu y se encontró con la sorpresa de que las cuevas estaban desiertas y los llamados Tazadai vivían en cabañas, usaban cuchillos de metal y en lugar de las ropas hechas de hojas de orquídea, vestían camisetas de colores. Entre otras cosas, contaron que Marcos, presidente filipino en esa época, les había ofrecido dinero para que se hicieran pasar por esa tribu. Es decir, 14 años de engaño, dejando al descubierto el engaño antropológico más grande jamás realizado. Esto nos deja en claro que quizás cuantas cosas más nos han hecho creer y nosotros ingenuamente le seguimos el juego.